Salimos a recorrer un poquito la ciudad y a emborracharnos en algunas cantinas locales hacer un poco de papelones con la guitarra por algunos lugares pero yo hace mucho tiempo que escribo canciones, hace como 30 años que saqué el primer disco imagínense que cantidad de años acumulados lo que pasa cuando uno pasa tanto tiempo escribiendo canciones es que si uno tiene la suerte de seguir vivo y seguir cambiando las canciones empiezan como a contradecirse unas a las otras entonces recién les acabo de cantar una canción, queridos Panzas Verdes ¿saben que a los uruguayos también nos dicen en algunos lados Panzas Verdes? porque tomamos mucho mate, entonces tenemos la barriga verde pero bueno, gracias mi hermano, muchas gracias, yo a ti también, en particular bueno, como les contaba, entonces las canciones empiezan a contradecirse unas a otras entonces les acabo de contar una canción acerca de la importancia de mantener la individualidad dentro de una relación de pareja, donde cada persona es un ente completo y no medio ente que debe ser completado por la otra y mantiene cada uno su espacio separado no se apuren a aplaudir porque la canción que viene contradice eso completamente dice exactamente lo contrario que dice la anterior yo no sé si está bien, está mal, pero en esa relación dice, ¿dónde termina tu cuerpo? y empieza el mío la persona está realmente confundida, no conoce el límite entre sí mismo y su ser amado o amada y bueno, yo no sé cuál de las dos canciones tiene razón o si habrá una tercera que escribiré dentro de 10 años que solucionará este conflicto amatorio se llama Fusión esta canción, me la quiero mucho ¡Gracias por ver el video!